¡Bienvenido, buscador del tesoro! Mickey necesita tu ayuda. Un salón lleno de tesoros espera, pero se encuentra al otro lado del castillo. Necesitarás guiar a Mickey a través de ocho salones para alcanzar la recompensa. Cada salón tiene una pregunta. Usa tus conocimientos Disney para contestarlas y avanzar al siguiente salón. ¡Pero apresúrate! El Salón del Tesoro está a punto de cerrarse. ¿Estás listo para tu primer reto? Oprime Enter en tu control remoto para empezar. Esta fruta hizo dormir a Blancanieves. ¿Era una manzana, banana o naranja? ¡Muy bien! ¡Estás en camino! ¡Faltan siete salones! ¿Qué personaje de Disney es el tío de Hugo, Paco y Luis? ¿Mickey Mouse, Rico McPato o el Pato Donald? ¡Estás cerca! ¡El tiempo se acaba! ¡Intenta de nuevo! ¿Qué personaje de Disney es el tío de Hugo? ¡Bien hecho! ¡Sigue así! ¡Faltan seis preguntas! ¿Quién fue el primero en advertir a Blancanieves que su vida corría peligro? ¿Tontín, Gruñón o el Espejo Mágico? ¡Te estás acercando al tesoro! ¡Faltan cinco! ¿Cuál de estos personajes se transforma en Cobra? ¿Úrsula, Jafar o el Capitán Garfio? ¡Estupendo! ¡Ya vas a la mitad! ¡Continúa! Reina y Golfo comparten una cena juntos ¿Qué platillo comparte la pareja? ¿Una manzana, pescado o espagueti? ¿Cuál de estos personajes tenía un hada madrina? ¿Cenicienta, Minnie o Bella? ¡Bien! ¡Estás cerca! ¡Solo dos preguntas más! ¿Qué objeto deja Cenicienta accidentalmente en el baile? ¿Su collar, una zapatilla de cristal o el carruaje? ¿Sabes quién es la novia de Aladdin? ¿Jazmín? ¿Blancanieves? ¿O Ariel? ¡Triumfaste! ¡Excelente! ¡Woohoo! ¡Mira todo este tesoro! Oprime el botón de Enter en tu control remoto para abrir el cofre del tesoro. ¡Felicidades! Ahora, como premio especial, mira esta aventura de Mickey Mouse. ¡Solha toda esteASON! ¡Solha! ¡Felicidades! ¡Felicidades! CC por Antarctica Films Argentina